A ver, ve mi bebé. Uy, qué rico. ¿Sabes qué halable es que a uno lo consienta? Sí, ya sé. Que a falta de un bebé tengo dos. El grande y el pequeñito. Pues sí, señora. Por eso debes saciarme, debes secarme. Debes aplicarme la oción y dejármelo más. Y sentarle lo que puedas porque vamos a salir de paseo. Ah, vamos a salir. ¿Y se puede saber para dónde? Vamos a ir al sanatorio de Asís, acompañar a Manolo y a Miguel, que van a visitar a doña Hortensia. ¿No dijiste que venías conmigo? Sí, sí, claro que sí. Yo tengo mucho interés de ayudar a esa pobre señora, mi amor. Pues vamos a ver qué se puede hacer por ella. Quien quita y a lo mejor, si no está muy loca, la podemos alojar en la hacienda. Ay, Juan. No, no, no. Yo no considero que eso sea lo más conveniente en este momento. Primero tenemos que verla y saber en qué condiciones se encuentra. Para eso tenemos que ir al sanatorio. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.